Por las colinas de Asís, un canto de alabanza se escuchaba, era Francisco de adiós, con su pregaria alejada, amaba tanto al Señor, tanto lo amaba. Que tan brillarán el fuego y la flor, en el sol en la mañana, y se unirá su presencia en tu vigor, en una noche esperada. Tus cielos estén como tú, muchas misiones de adentro, en el abuelo secos ojos, de cariñales y de creación. Que tan brillarán el cielo, que las manos consenuyeron, cantándole alabanza, a tu Padre que está en los cielos, ante el luz de adentro. Sus ojos se vengan hacia el mundo, y el sueño se entregarán, con los brazos abiertos. Sus ojos se vengan hacia el fuego, y la luz de adentro. Yo si me entiendo, me sigo a ser como tú, Luzas sin cuidado cabrero, Señora Dios de Jesús, Acarición en silencio, Devolviendo un sobrado, Levantando tu cielo, Cantándole alabanzas, Al Padre que está en los cielos.